Con la querida abogada María Elena, que tiene voz, tiene vehemencia y que realmente siempre hace algo para defendernos. ¿Cómo estás Lorena? Buenas tardes para todos. Bueno, ¿qué pasó contigo Lorena? Pone bien acá tu micrófono y contanos. ¿Es tu pareja? Sí. ¿Hace cuánto? Era mi pareja, hace tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Él empezó con la violencia? Sí. ¿Física o verbal? Verbal y físicamente. Y después física. Sí. ¿Hiciste una denuncia? El año pasado hice una denuncia, la primera denuncia. ¿A dónde fuiste a hacer tu denuncia? En la 31 también. ¿Qué pasó en la 31 cuando hiciste esa primera denuncia? Y me tomó declaraciones y después dijo que iba a pasar a la fiscalía. Sí. Pero después yo cometí la equivocación de volver otra vez con él. ¿Volviste con él? ¿Lo perdonaste? ¿Creíste en él? Sí, creí que iba a cambiar. Porque empieza violencia y todos sabemos el romance, el te pide perdón, que nunca más lo va a hacer, ¿eh? Pero es todo mentira. Es todo mentira. Sí. Uno en el nombre del amor y de la pareja trata de rescatar eso y creer que va a cambiar. Sí. Pero no pasa, Lorena. No pasa. Entonces, ¿qué sucedió después de vuelta? Después sucedió que él fue más violento, que ahora van a ver por fotos y lo que yo declaré también en el Canal 4 que me ayudaron. Sí. Pero tampoco me hicieron caso porque es, fue lo más, lo peor ya fue ahora. Ahora que... Y ya no es perdonar. ¿Te golpeó con los puños? Con los puños cerrados. ¿Con puños cerrados? Y tengo en el cuello que hasta ahora tengo los moretones. Decime una cosa, Lorena. Después de esta tremenda golpiza te fuiste a hacer la denuncia de vuelta. Fue que yo salí corriendo de donde vivía y pedí ayuda a una señora porque yo no tenía ni celular, ni cédula, ni nada. Claro, saliste corriendo. Nadie me ayudó. Sí. En síntesis, nadie me ayudó porque yo pedí ayuda cuando salí a la calle, pero nadie te mira porque yo estaba toda sucia. Claro. Llena de barro porque me caí, no sé ni cómo. Entonces, la gente indiferente no te ayudó. Sí, porque vas a pensar que yo soy una loca. ¿Y a dónde te fuiste? Me fui a la casa de una señora que fue muy amable, que yo la conozco, que es una señora amiga. ¿Qué hizo contigo? Y lo único que me acordé fue, le dije si podía prestarme el teléfono para llamarle a mis hijos. Y el único número que me acordaba era de mi hija. Y le llamé y ella estaba trabajando. Y le tuvo que llamar a mi hijo y él se fue a buscarme. Claro, lo que ella dice también, cuando uno habla de la memoria, como tenés todo en el celular, no memorizas. Nadie sabe el número de nadie. No, mi hija se enoja y me dice, mamá, si te pregunto no sabes mi número. La verdad es que es así. Y ella, imagínate el estado emocional que estaba. ¿A qué se va a acordar? Yo no me acuerdo ni quién soy. Olvídate. Bueno. Y entonces tu hijo te rescata. Sí. Abogada. ¿Realmente sabemos cómo hacer una denuncia y a dónde ir? Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Buenas tardes a las audiencias. En realidad no sabemos. No sabemos por qué no existe comunicación interinstitucional. La plata que se gasta en promoción y difusión de protección a la mujer la tiramos a la basura. O sea, no sabemos. Una mujer en situación de vulnerabilidad, como lo es el caso Piaggio, no sabe a dónde ir. ¿Y por qué no sabe a dónde ir? Si todos tenemos Facebook, todos tenemos celular, todos tenemos tele. ¿Por qué no sabemos? Porque la información que la mujer debe saber no llega a dónde tiene que llegar realmente. A ver, ella hizo en la 31 su primera denuncia. La segunda también. También. ¿Qué pasa cuando reciben la denuncia de una comisaría y dicen, pues ya viniste la otra vez y volviste otra vez con él? ¿Te creen o no te creen? Y ahora con los golpes que yo tenía, sí, me creyeron. Ah, o sea, la primera no le creyeron porque no estaba golpeada. No, yo no estaba golpeada porque ahora sí tengo un diagnóstico y estoy súper golpeada. Ahora ya se fueron todos. Y tenés que agradecer a estar viva. Y estoy agradecida a Dios y a la Virgen que estoy contando, porque a lo mejor no contaba. ¿Dónde está él ahora? Está prófugo. Nadie sabe nada, pero volvió a entrar a mi casa. Anteanoche volvió. ¡Qué peligro! Porque era el cumpleaños de mi hijo y habrá pensado que íbamos a estar todas afuera. Pero no salimos nosotros afuera, estábamos cenando adentro. Y nosotros no nos dimos cuenta, pero a la mañana nos dimos cuenta que faltaba una parte del fondo de la muralla y se cayó todo el gallinero de mi mamá. ¿Saltó por ahí? Sí, saltó por ahí y, como se dice, abrió la ventana de mi hija que a lo mejor pensaba que yo iba a estar durmiendo ahí. Y no sabemos ni con qué intención. No, no sabemos. ¿Te podía haber matado esa noche? Sí, esa noche sí. Ahora, ese tema de la exclusión, entre comillas. ¿Cómo haces para que no venga, que no se meta a la casa? Eso no existe. Y se van a enojar de vuelta conmigo. Siempre se enojan y me llaman a decir, suspende, no digas, pará, basta. No, decilo. No funciona. El sistema dentro de la jurisdicción de la Policía Nacional no funciona. Existe, se supone que debería existir en cada comisaría una jurisdicción especializada contra la violencia, contra la mujer, violencia intrafamiliar. Solamente cuatro hay en todo el país. ¿Cuatro en todo el país? Cuatro en todo el país. Tiene la séptima, tiene la comisaría 15 y prácticamente dentro del área central. Y las mujeres de afuera, bueno, el juzgado competente de la jurisdicción que le corresponde saca una orden de restricción. Esa orden, por oficio, va a la comisaría de la jurisdicción nomás. Y ellos se encargan de hacer los controles aleatorios pertinentes que jamás lo hacen o porque no tienen patrullera o porque no tienen combustible o porque no se les dio el santo gusto. ¿Cuántas veces tuvimos? Acá tuvimos un caso de una mujer que hizo todas las denuncias. Ella vivía sola y al lado de la casa de este hombre. ¿No vino contigo, Marilena? No, no, ese no fue mi caso. Pero mostraba las fotos de todos los muebles que ponían la puerta en la ventana para que él no entre. Hubo un caso de un policía denunciado por su esposa por agresión. Sale la orden de exclusión, se entera, él va y la mata. Claro. Así nomás. Pero eso es. Acá hay una situación demasiado grave. El caso Piaggio es el caso común y corriente, no es un caso aislado. Esto ocurre todos los días en tu barrio, en mi barrio, en todos lados. En todo el país. Y hasta hoy no son efectivos los mecanismos en los que se gasta plata del Estado, que nosotros pagamos con otros impuestos para que le protejan a la mujer. ¿Cómo hacemos con ella? ¿Cómo protegemos a Lorena? Bueno, yo te cuento, ella está sin documentación, ella entró al canal sin cédula, no tiene ropa. El señor le robó todos sus enseres, todo lo que le pertenecía a la señora. No tengo nada. Cuando vos saliste esa noche, ¿a qué hora te pegó? Yo salí a las 10 de la mañana donde vivíamos. ¿Y ahí él te robó todo? No, ahí yo me fui, yo salí y me fui corriendo. Sí. Y al día siguiente cuando yo tuve la orden del juzgado para que me acompañe la policía, yo ya me fui y no le encontré a él donde yo vivía. Llevó todo. ¿Y le dejó la casa pelada? Sí. Así mismo. En el alquiler donde estábamos dejó vacío. Tenemos todo tipo de violencia. O sea que él tuvo tiempo de hacer esto, esto lleva tiempo. Juntar, llevar todo. ¿Y qué hacían mientras tanto que no lo buscaban? Y yo tengo miedo, yo realmente tengo miedo por la vida de mi cliente. Tengo miedo porque si fue a la casa donde ella está escondida y refugiada, asaltar la muralla para buscarle a ella, no fue con la intención de pedirle perdón. No. ¿No? Este es él. Estamos frente a un... Sí, él es. Hay que mostrarlo. ¿Cómo se llama este desgraciado? Hugo Derley Ortiz Ortega. Hugo Derley... Ortiz Ortega. Si este hombre le vuelve a hacer daño a Lorena, es culpa de que ella está sola y no tiene protección. A pesar de tener una abogada que pone todo, si este hombre llega a golpearla de vuelta, es culpa del sistema. Es que estamos ante un caso potencial de feminicidio. ¿Y mi fiscal dónde está? ¿Quién es la fiscal? Viviana Patricia Riveros. ¿Por qué no le recibís a mi cliente? Tu función, te aclaro, te recuerdo, es vos sos representante de la sociedad, representante del caso Piaggio. ¿Por qué no le recibís a mi cliente? Pónganlo en primer, más grande la foto de este tipo, porque la próxima mujer que caiga en sus manos, tiene que saber que le va a pegar también. Ahora, ¿por qué la fiscal no atiende a la víctima en este caso? Bueno, aparentemente está con un reposo médico, pero en realidad las cosas en nuestro país no funcionan más luego. El Ministerio Público creó una unidad especializada de violencia contra la mujer, ¿verdad? Pero tenemos 6.084 casos que está llevando la doctora Patricia, solamente del 2020. 6.000 casos de violencia en un solo juramento de fiscalía. No, es general. Todos los supuestos hechos punibles están en esa unidad, en este momento, son 6.084. Todos los 6.000 van a unir. Ahora, María Elena, abogada, te pregunto. Sí. ¿Sabemos cuánto en el presupuesto de la nación, cuánto porcentaje tenemos para defender a las mujeres? Es vaquísimo. Nada hay de presupuesto. Vos le pedís hoy y no tiene el presupuesto. Es un país que no protege a la mujer, no protege a ancianos, no protege personas y niños con discapacidad, no protege niños, porque la mujer es la gloriosa, pues somos nosotras. Si a nosotras no nos defienden y no gastan plata, que se tiene que hacer efectiva para la mujer, ¿en dónde estamos? ¿Qué pasa cuando muere una mujer? ¿Quedan huérfanos? ¿Quedan niños y niñas sin mamá porque el infeliz se suicida después o va para la cárcel o queda prófugo? Entonces, quedan desamparados. Por eso es que hay que proteger a la cabeza, al cimiento del hogar. Totalmente, Pelu. A mí me gustaría hacer un llamado a todas las personas que tuvieron conocimiento y participación en este y en todos los casos de violencia contra la mujer. Si no tenés tiempo, si tenés sobrecarga de trabajo, no tenés lastimosamente derecho a enfermarte cuando estás cobrando un sueldo del Estado. Cuando uno es representante de la sociedad, prácticamente tiene que dedicar su vida y 20 horas al día de ella a hacer su trabajo. Yo mañana me voy a reunir con la fiscal. Yo todavía no tuve la oportunidad, el placer de sentarme a hablar con ella y preguntarle. ¿Cómo se llama? ¿Me repetís? Se llama Viviana Patricia Rivera. Ojalá se reponga rápido su reposo, ¿verdad? Ojalá me reciban mañana. Ojalá. Si está con reposo, alguien tiene que... Es que cerramos cerrados por reposo. El país no cierra porque estás enfermo. Ni dejan de golpear a las mujeres y asesinarlas porque estamos en pandemia, al contrario. Anoche entraron a su casa. Sí, al contrario. Él entró a su casa. Hoy no podíamos... Háganse una idea. Quiero que las mujeres que están en esta misma situación dimensionen. Pudimos no estar hoy acá sentados hablando del tema con Lorena. Pudimos no. Él entró a su casa. No sabemos si estaba armado. Yo quiero saber qué pasó con la orden de detención. Si vos no podés ir a trabajar como fiscal, tus asistentes tienen que mover el toto. Yo puedo entender de que hay pandemia, de que... Pero todos estamos en la misma situación. Y el boliche no para. No para. Porque las situaciones que conllevan violencia no paran más todavía en época de cuarentena, cuando el encierro propicia este tipo de hechos. Se disparó el número de casos. Lorena, yo agradezco a toda... Al que sea, a la energía, al Dios que sea, que estés viva y que estés aquí hoy. Yo también agradezco y quiero decir una cosa a todas las mujeres que están en esta situación que denuncian. Así para poder contarlo, porque algunas veces no lo podés contar. ¿Tenés miedo? Mucho miedo. No solamente por mí, por toda mi familia. Claro, porque él puede hacerte daño donde más te duele también. Porque eso también hacen, ¿verdad? Sí. Hacen daño donde más te duele. Y no solamente es que ahora estoy amenazada, sino que ese día me amenazó de matarme. Y te voy a dejar, sí, te voy a cortar tu cuello, te voy a derramar aceite caliente. ¡Qué barra! Qué cruel. La ponés la foto otra vez de este... ¡Ay, me corres sola! Abogada, antes de irnos, recién estabas diciendo que las mujeres golpeadas o maltratadas, llega un momento en que no saben qué hacer y que lo que nosotros generalmente decimos no llega. Entonces, ¿qué tiene que hacer una mujer, una señora que ahora está viendo el programa, que posiblemente va a ser golpeada hoy, mañana o no sabemos cuándo? ¿Cuáles son los puntos que tiene que hacer una vez que haya sido golpeada? Si podés correr, mi querida amiga, corre a la primera comisaría que encuentres. Si te encuentras encerrada, no te dejan salir, no tenés forma de pedir socorro, trata de buscar un celular y llamar al 911. Todas las llamadas quedan grabadas. Un personal policial se va a constituir al domicilio y te va a ayudar. A ver, poné la foto de vuelta de él. Hay que acercarlo, que no pueda salir, que no pueda ir a comprar un pedazo de pan y que muera en la nición. Perdón, perdón. Pero la policía lo tiene que encontrar. Ya venimos. Perdón, perdón.